Estamos acá al interior del Centro Integral, ha sido una tarde, una jornada redondita como se dice. Hoy día ha culminado el mes del libro y nos encontramos con la encargada de la Biblioteca Municipal, Liliana Guidotti. Liliana, realmente no hay palabras, muy emocionante, muy emotivo todo. Para ti, cuéntame tu impresión, qué sentiste al finalizar esta actividad tan bonita. Bueno, la verdad, buenas tardes a todos quienes nos ven en este minuto. La verdad es que estoy bastante emocionada, Fernando. Esta actividad resultó maravillosa, tuvimos un muy buen marco de público. Estamos cerrando el mes del libro, donde trabajamos con distintos rangos etarios, pero quisimos cerrar este mes de actividades que realizó nuestra Biblioteca Pública con una actividad enfocada en el adulto mayor. Nos visitaron desde Villa Trintre y también diversos clubes mayores de nuestra comuna, así como también nos acompañó el Club Rayito de Sol, de personas, ¿cierto?, con capacidades diferentes. Vivimos una jornada redondita, como decías tú por ahí, donde contamos con la presencia de cuentos mestizos que nos trasladó al pasado, contó unas historias maravillosas. Nuestros adultos mayores estaban felices y también contamos con la participación de la música del recuerdo con un artista local, Vílamo, que emocionó mucho también a todos los asistentes a este evento. Así que estamos felices. Esto, si bien es el término del mes del libro, también es la puerta de inicio a un trabajo que nuestra Biblioteca va a realizar de manera permanente con los diferentes clubes de adultos mayores, así también con el Club Rayito de Sol, como en Villa Trintre, y también luego comenzamos, aprovecho de contarles, ya con el recorrido de nuestro bibliomóvil, que vamos a llegar a los diferentes sectores rurales. Pronto vamos a estar visitando ahí a los directores para ofrecerles, cierto, nuestro trabajo y ojalá ellos quieran también participar con nosotros, estamos seguros de que va a ser así. Agradecer a todos quienes nos acompañaron, a los concejales, y agradecer principalmente también a nuestro alcalde, don Gastón Mella, por siempre potenciar y apoyar las diferentes actividades que hemos realizado. Así que nada, feliz, nos vamos a casita con el corazoncito llenito de amor. La verdad, Lili, que yo no puedo dejar esta ocasión porque cada vez que nos has convocado como canal, como medio, en representación obviamente del señor alcalde y los concejales, tu actividad ha sido de lujo. La última vez que estuvimos al inicio del mes del libro fue una cantidad importante de gente, hoy día el cierre no podía ser menor, así es que eso significa que lo están haciendo bien, tu equipo de trabajo, la gente que trabaja contigo, la biblioteca no solamente es para ir a leer, porque prestan una cantidad de servicios impresionantes y todos los funcionarios disponibles y dispuestos para ayudar a la comunidad. Muchísimas gracias. Sí, también me voy a permitir un minutito para invitar a la comunidad a que se acerque a nuestra biblioteca. Realizamos diferentes tipos de trámites en línea, no solo es préstamo de libros, así que cuando necesiten un certificado, realizar algún currículum, cualquier trámite, pueden acercarse y nosotras gustosas los vamos a ayudar. Gracias, Fernando, por tus felicitaciones. Hemos comenzado post-pandemia con todo el power, con todas las ganas, así que nuestra biblioteca está con todas las pilas puestas para trabajar por y para ustedes. Acá está la alcaldesa subrogante, Solana Sandoval, gusto saludarte nuevamente. ¿Qué te ha parecido toda esta actividad, la convocatoria? ¿Cómo se cerró este mes del libro? Increíble, ¿no? Se cerró de una manera muy emotiva, muy buenas tardes. Nos hemos visto ya en reiteradas ocasiones del día de hoy, porque la verdad es que hemos estado cargados de actividad y eso es muy bueno, porque no solo recibimos recursos, aportes de día, sino que también en nuestra comuna tuvimos el cierre del mes del libro, que estuvo muy lindo, muy emotivo. La actividad no solo contó con el cierre del mes del libro, sino que se realizó una presentación que fue muy enriquecedora porque narraron historias, contaron leyendas, más al estilo de una fábula en la que recogimos muchas enseñanzas. Se emocionaron nuestros adultos mayores porque contamos con la presencia de los adultos mayores, de Trientre, de Los Sauces, también con el Club de Rayitos de Sol. Tenemos vecinos de la comuna, entonces fue además muy exitosa la convocatoria. Estuvimos cantando, estuvimos cantando canciones del recuerdo, nos dan ganas de que sigamos con este tipo de actividades, ¿verdad, Fernando? Así es, Solange. Y bueno, de la convocatoria precisamente, eso era el cierre. O sea, eso significa que la gente encargada, Liliana y su equipo, lo están haciendo muy bien porque cada vez que hacen una actividad, que es muy difícil. Tú sabes que hoy día, por lo menos la gente de antaño, aún tiene esa costumbre, pero la juventud es muy difícil traerla. Sin embargo, actividad que se han hecho, como dijo ella, con distintas líneas, con distintos tipos de edad, ha sido un éxito y hoy día no pudo ser menor. Hoy día increíble cómo ha existido la gente y lo pasaron muy bien. La verdad es que sí, disfrutaron, cantaron, aplaudieron, jugaron, porque hubo juegos entre medio y efectivamente también fue el equipo municipal felicitarlo también. La verdad es que Liliana Guiotti, en su calidad de coordinadora, realizó una muy linda actividad y nosotros estamos muy contentos de que podamos llevar a cabo este tipo de organizaciones, porque la verdad es que esto fue un evento, fue un evento en el cual pudimos, fue muy lúdico, pudimos participar en diversos aspectos. Entonces queremos que esto se siga repitiendo, cuando vemos a la gente emocionarse, nos llena el corazón, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Esperamos que, como lo señalaba recientemente, realmente continúe todo este tipo de actividades y la verdad es que felicitaciones a todos, a todo el equipo municipal, a las personas que participaron y también a ti por colaborarnos y participar y también aportando en este tipo de actividades. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Solange Sandoval, alcaldesa subrogante de la comuna de Los Ausos. Volvemos. Concejal, ya nos hemos encontrado en varias actividades, usted no podía estar ausente, gran marco de público, gran convocatoria, un cierre exitoso del mes del libro. ¿Qué le pareció toda esta actividad realizada hoy acá en el Centro Integral del Adulto Mayor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me pareció una tremenda experiencia, sobre todo porque la actividad, ¿cierto?, trajo un cuentacuentos, ¿cierto?, ¿cómo se llaman los cuentos mestizos? Así que bien, muy entretenido. Felicitar a la Biblioteca Pública Municipal, a través de su coordinadora, ¿cierto?, de Lili Widotti, de Iris, que también se encuentra por ahí, y también de todos los que hacen el trabajo, también, que es el equipo que está detrás, ¿cierto?, siempre. Así que bien, contento, me alegro que hayan venido los adultos mayores, tanto de Los Ausos, de Trintre, ¿cierto?, la agrupación Rayito de Sol, de la tía Silvia Núñez, también. Así que feliz que hayan tenido esta recepción, ¿cierto?, lo pasamos bien en este ratito. Así que contento, instarlos también a que participen de toda esta actividad. La Biblioteca está haciendo varias actividades durante el año, y está realizando también ferias en algunos puntos de Los Ausos. Así que, por ese lado, instarlos a que participen, a que vayan a la biblioteca, saquen libros, hay muchísimas revistas. Me consta que las colegas, ¿cierto?, buscan libros actualizados, que haya entretención, que haya un aprendizaje. Así que, por ese lado, se ve que se está haciendo un buen trabajo en la biblioteca. Así que, de ese lado, felicitar a todos los funcionarios, funcionarias, y también del área social, que también están ellos trabajando, ¿cierto?, con los adultos mayores. Así que, bueno, que esto se siga realizando. Este es el cierre del mes del libro. Y, nada, ir potenciando la lectura, sobre todo nuestros niños, ¿cierto?, los jóvenes, que es muy importante para poder ir educándonos, ir aprendiendo, y también conociendo distintas experiencias que se han vivido en otras oportunidades. Bueno, no le quitamos más tiempo. Muchas gracias por sus palabras. Lo dejamos. Hay un rico cóctel ahí. Lo están esperando para conversar con usted también. Así que, muchas gracias, consejales. Que le vaya bonito. Gracias por haber estado acá. Somos Canal 8, Los Ausos. A ver si tenemos alguna impresión más al cierre de esta gran jornada que hemos tenido en el día de hoy. Y continuamos con las impresiones esta tarde. Acá, Constanza Castillo, nuestra querida concejala. Bueno, todos han dicho lo mismo y han coincidido que ha sido una jornada maravillosa el cierre del día del libro. Primero, gracias por estar acá y su impresión, digamos, acerca de la actividad. Bueno, yo encuentro que la actividad estuvo muy dinámica. Las personas que estaban invitadas al evento, al show, fueron muy retroactivos, fueron muy entusiastas. Entonces, logró llamar la atención y que todos los participantes estuvieran atentos a todo lo que estaba pasando. Así que, realmente, felicitaciones a la Lili, felicitaciones al equipo que hay detrás, felicitaciones a ustedes también, todo es muy lindo. y también al público que se dio el tiempo para poder estar en esta jornada independiente del tiempo de que está un poquito helado, está lloviendo. Así que, muchas gracias por todo y felicitaciones también a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. La gente siempre quiere ver a la autoridad y usted que sí siempre está en todas y cada una de ellas, rara con alguna excepción, pero así que por eso, gracias por la asistencia y que eso le dio un buen relevancio también. Muchas gracias, muchas gracias. Yo siempre dije que iba a estar en todo porque para eso fui electa, también siempre dije que no iba a ser concejal para un sector ni para un público específico, sino es que para todos porque la comuna lo hacemos todos. Muchas gracias. Ahí está, Constanza Castillo, concejala de la comuna de Los AUSES. Bueno, ya estamos culminando, digo, esta gran actividad que hemos tenido, hemos conversado con los invitados, hemos conversado con nuestras autoridades, pero ¿quién le puso el roche de oro en el escenario? Cantando, Víctor Lagos, Vilamos, ¿cómo estás Víctor? Gusto de saludarte, qué emotiva tus canciones y la recepción del público, cuéntanos. Bueno, para mí ha sido una enorme satisfacción de haber estado en este, no digamos evento, sino que en este compartimiento, de compartir con los adultos mayores que ya pertenecemos a los adultos mayores y para mí es de gran satisfacción el colaborar en cualquier momento y feliz de todo porque la gente estuvo muy contenta, todos vibraron con las canciones antiguas que canté, canté tres temitas y después otro que tuve que improvisarlo, pero igual salió más o menos y así quedé muy contento, muy feliz y ojalá no sea la primera ni la última vez que vuelva a compartir con los viejitos. Eso mismo te quería decir y no me digan más o menos porque salió perfecto, la gente realmente comentaron al final dijeron oye que lindo canta el caballero no lo conocíamos algunos pero bueno la gente que te conocemos los ausinos que te conocemos sabes que estás absolutamente vigente también la suerte de tener tu hija que también es artista dos que cantan así es que nada Víctor un gusto de verdad saludarte y poderte haber escuchado en esta tarde tan emotiva. Ya muchísimas gracias a ustedes y a todos que salió todo muy lindo. Muchas gracias las palabras entonces de Víctor Lagos Vilamos y así de esta manera cerramos esta tarde maravillosa que hemos tenido junto a ustedes espero lo disfruten somos Canal 8 Los Sauces TV